Recuerdan ese gran amor que yo tanto buscaba, pues ya lo encontré, es el JC Train, con el V3 Llegaste tú, llegaste tú, iluminaste tú a mi vida Y ocuparles ese gran vacío que mi corazón tenía Pero recuerdan que estaba yo solo, que estaba perdido porque no tenía a nadie En mi corazón era frío, no tenía cariño, eso es correcto Pero ahora todo ya se quedó en el pasado porque te he recorriado, ya no soy el mismo Ahora tengo sentimientos a que están escritos, son todos tuyos, aquí te los entrego Yo ya encontré, yo ya encontré a esa persona y ahora voy a amarte Y voy a amarte sobre todas las cosas, tu día es más triste, prometo se lo rozan Valoraré, comprenderé y sabré cuidar la oportunidad que Dios me dio de amar Cada instante lucharé porque me ames más, intentaré no equivocarme, no hacerte llorar Fui muy afortunado el día que te encontré, por eso las promesas juro que las cumpliré Tu corazón yo voy a amarte más, nada, nada lo golpeará, nunca, nunca vas a llorar A tu lado yo voy a estar, para cuidarte, aconsejarte, va de mi parte, nunca dejarte Quise encontrar la niña más perfecta y ella es más, da mucho más de la cuenta Me imaginé, que sería tan bella, muy claro está, que mi vida ahora es ella Yo ya encontré, yo ya encontré, a esa persona y ahora voy a amarte Cuando menos lo esperaba, ahí estabas tú, tan linda, tan hermosa en tu cara Una bella sonrisa, quien iba a pensar que alguien como tú, mi corazón enamoraría Estamos juntos, mis noches ya no son frías, solo quiero que vives muy bien mi corazón Quiero que tomes en serio esta relación No quiero lágrimas y ningún adiós, te quiero es una simple palabra Pero al decir te amo, aquí todo cambia, besos, caricias y mucho amor De que espero, más no solo ilusiones, te confieso eres mi punto entero Como tú no hay otra, sé que contigo, yo tengo todo No sé cómo esto fue a pasar, no puedo creer, el amor de mi vida yo voy a encontrar Te voy a demostrar, que mi corazón te lo mereces y es para ti no más Yo ya encontré, yo ya encontré, a esa persona y ahora voy yo a amarla Yo ya encontré, yo ya encontré, Jason Trent, B, 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 B3 Las conectas que si dan resultado, otro nivel, otro récord Ahí estamos